En una rueda de prensa en Aguascalientes, Javier Luevano Núñez y Paloma Amézquita presentaron su plantilla para la dirigencia y secretariado estatal del Partido Acción Nacional para el periodo 2024-2027. Destacaron la importancia de estrategias de campañas sólidas basadas en la participación activa de la membresía. También subrayaron la influencia de Alfredo Reyes en el partido y reflexionaron sobre el papel del PAN en la democratización de México durante los últimos 25 años. La renovación del PAN en Aguascalientes es una de sus prioridades, con el compromiso de fortalecer procesos electorales responsables y de trabajar en la construcción del mejor PAN de la historia. Luevano y Amézquita recalcaron la necesidad de unión e inclusión, con especial énfasis en la participación de mujeres y jóvenes en el partido, lo que según ellos permitirá una estructura partidista más sólida y representativa. Precisamente con estos compañeros, con esta planilla que hemos conformado, ustedes saben que también buscamos la reelección, donde lo que esperamos precisamente es que en el encuentro con los militantes, que son más de 13.500 militantes que hay en el Estado, puedan precisamente valorar el ejercicio que tuvimos, pero también serán de alguna manera motivo y serán escuchados para construir el mejor PAN de la historia en Aguascalientes. Con el inicio de la campaña, la dupla anunció visitas a municipios y reuniones con miembros del partido. Este plan busca fomentar la participación comunitaria y promover una plataforma inclusiva. Las actividades de difusión, además, se enfocarán en mantener una comunicación constante y cercana con la ciudadanía, reafirmando su compromiso con los valores de apertura y renovación del PAN en el Estado. Con edición de Óscar Lueva, no informó para Quiero TV, Christopher Alba.